Ok, yo voy a aterrizar en la casa del Bunker Ok, ahí te veo Si los dos vamos Para el Bunker Champi Si lo quieres, ahí te lo llevas Ok, ya tengo un arma ¿Tienes algún mini? Ah, es un escudo grande Ok, ese curso te lo llevas Gracias ¿Necesitas ayuda, Champi? Ok, ok Escucho a alguien por aquí Que no te mates, Ultra No va A ver, este se va a tirar A ver si viene su compi a revivirlo Pues ya se murió Mataron a su compi ustedes Ahí tenemos gente acá por la casa roja Ok Voy a tener que Voy a tomar mi loot Y... ok, vamos a pelear Vamos con un francazo de Champi Ok, ok Voy a tomar mi loot Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Inferno, inferno Inferno, inferno Es el mejor la glutiname no no ok Ok... Escucho una paz por aquí, eh. Hay que poner el cuidado. Escucho la cosa, escucho la cosa, escucho la cosa. ¡Ay! ¡Uff! Ok, este está abajo. Ok, nos disparan detrás de la casa. Voy a tomar la altura. Ok, acá tengo uno. Dos. No. ¿Alguien tiene incursión? Un solo bonus. Oh, it's creíble. I need revive, eh. I need... revive. I need revive. Rive... Jumper. Ok A ver si ya se lo bajaron Vamos con el otro que llegue Listo, abajo Ya se Muy bien muchachos Vamos muy bien de aquí Yo llevo 5 Escucho otro Balando por aquí Si, yo estoy cargando Eh, escucho a alguien por aquí Escucho a alguien por aquí Ok, este Este cumpio es bueno, eh A ver, me voy a dar la altura Este es el mejor de su casa, eh Estoy seguro A ver, no nos pueden matar Somos tres contra uno No, dispuñen, dispuñen, dispuñen Vamos por aquí Ok, vamos a ir No me entiendo Ok Porque Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Este solo te va a ir a la montaña Así que era el mejor de sus casas Mira nuestro otro campi sigue vivo Llegamos de la zona, hay que tomar buena posición en esa montaña Sí gente a la derecha, gente a la derecha A ver me snipeo uno, me snipeo uno Uff, que debe ser que ese disparo eh Uy vamos a rochearlos no? Solo son dos Venga 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 Vamos a rochear a este compañero Hola que tal es? Ok Ok Hay más de 12 Nada más no sé de dónde están sus compañeros Voy a tomar este escudo Un poco tocado Listo ¿Estás peleando, Sultrash? Ok Aquí les muestro Que... Se mueve como se puede Luego no quiero que no Bueno, me hizo el trash Te bajaste a dos, eh Muy bueno Vamos Nos tenemos que mover a la zona Porque esta ya no va... Esta ya no quita de uno en uno Esta es de las tormentas importantes Si, 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 es una rampa Si, si, si es una rampa A ver A ver A ver Hay que tratar de subir esta lomita Uy, hay gente ahí arriba Y en todas las personas Se mutan A ver A ver Si esta cofre nos da una gritita Oye Hmm... Ok Un mejor sniper Perfecto No sé si puedo evitarlo No sé si puedo evitarlo A ver 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 ¿Te hace falta un franco, champi? Ahí atrás A ver Uy, la pasó cerca, eh Bueno, no creo que sea muy fácil Ya que si yo en un snipaco, eh Eh, rushamos Dale, dale, dale Te acompaño, champi Eh, sí, aquí te voy a dejar un desultras Ok, sí, dale, dale Tú conseguí, tú conseguí Vamos a volar Ok, ya se lo quedan 3 o 4 Pero bueno A ver Ok, champi, tienes uno por aquí Ah, sí le estoy disparando a ese lado A ver A ver, puso trampa A ver, a ver, con la P90 Abajo Abajo otro Mucho en vista, creo A ver Ah, no, voy a terremotar A ver Ven, soltar Métese aquí A ver A ver si podemos ir contigo, champi No, soltar A ver Ok, escucho a alguien volando por aquí Se remota la noche, champi No, disculpa Voy a dar el RPG Que puede servir ahorita Vamos Es ese hombre Ok A ver Ahí tiene, está subiendo uno Es otro Ok, sí, sí, sí Vamos, tú puedes, tú puedes Buena, buena, buena Ok, ya solo nos va a quedar este Parece que este es el Este era el más bueno del squad Tengo arriba, sí Me voy a subir bastante Sí, tú Tú dispárales de ahí arriba Yo voy a tratar de darle desde acá abajo Sí, tú sube, tú sube, tú sube Hay que Hay que tratar de darle desde aquí Vamos, vamos, vamos Un tirito Ok No, no, no ¿Tienes cuánto de vida? No, no No, no No, no No, no Falta nada Unos dos tiritos Que creo que le quedan Venga, venga, venga Ahí está Muy buena, champi Muchos skis Ningruz No, no 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 Gracias.